Ni las plantas se salvan de los dueños de lo ajeno. En el barrio Colombia quedó registrado a través de video de cámara de seguridad el hecho que tiene indignada a la víctima de esta situación, el robo de un cactus tornillo. En las imágenes se logra observar a este sujeto que porta una camiseta gris y que en sus manos lleva una bolsa roja y un cartón. De inmediato se acerca a la planta, la rodea con el cartón para no pincharse las manos, la arranca de la tierra y la empaca rápidamente en la bolsa roja. Quiero denunciar a este sujeto quien el día de ayer al mediodía se robó un cactus tornillo de mi jardín en el barrio Colombia. Por favor identificarlo y tener cuidado. Es preocupante la inseguridad en el distrito que hasta las plantas se roban. El ladrón, como vemos, venía preparado para hacer el robo. La afectada por esta situación señala que es preocupante la inseguridad que se vive en la ciudad y pide a las autoridades y comunidad poder identificar al ladrón. Este hecho ocurrió siendo las 12 y media del mediodía de este jueves en el barrio Colombia. La comunidad pide más presencia y control por parte de las autoridades.